Buenas gente, vamos con la segunda parte de Un Epic Vamos, que no es nada épico, pero ciertamente a mí me está gustando bastante y sí que me parece épico Bueno, recordemos que lo dejamos otro día aquí en el cubo este mágico que podemos guardar a partir y curarnos Y a ver qué nos cuentan aquí ahora, que nos está ahí contando algo aquí el amigo Sí, ciertamente hay curación ahí, nada que ilimitada Bueno, vamos a subir por aquí, a ver si somos capaces Hacemos al salto, nos tenemos que acostumbrar a este salto Vamos a volver a una zona del otro día Que aunque seguramente me toque volver más adelante, pero bueno, me gusta dejar las cosas ya hechas Y nos dejamos una linternita de estas, una lámpara sin encender Y según está mirando hay logros por encender todas las lámparas De determinadas zonas y... Y bueno, en general de todo el juego Mato a estos bichos, vamos a coger ahí todas las esencias Ahí va, que me cumplimentan A ver que me cojo la maza Venga ahí, nada más que macetazos A ver que nos va a matar ahí a todos estos bichos Como podemos comprobar La gasolina del equipo todavía dura No se gasta, es ilimitada Pero con esto que nunca viene de mal coger ahí unas cuantas flechas Y nos saltamos aquí Y aquí la tenemos, la que nos dejamos olvidada Y ya como veis saltan las chispas Y eso quiere decir que ya hemos encendido toda la linterna de esta zona Bueno, pues vamos a proseguir Vamos por aquí Avanzamos otra vez hasta el cubo este Aprovechamos, guardamos la partida Nos curamos Y vamos a ver si somos capaces de volver a subir otra vez Ahora A ver que abrimos para que lo te haya La puerta esta A ver Hosti, venga nada más que puertas ahí Con verjas totalmente inaccesibles Vamos a intentar abrir mismamente esta Parece que esta puerta conduce a un pasadizo Pero no veo como abrirla Resulta que está cerrada ahí con una llave totalmente invisible Y no puede más que ni abrirla ni nada Vale, esto tiene pinta de ser una zona Que intercomunica todas las zonas Con el punto de guardado Bueno, pues vamos a rechar por la puerta Porque aquí no hacemos nada Y volvemos a cubo Hola cubo mágico Vamos a subir por aquí A ver que nos encontramos ahora Bueno, pues nada más que oscuridad aquí Oscuridad Y unos sucios murciélagos Ven aquí, sucio murciélago Muere Muere como es debido Tengo yo aquí El otro que me dieron el arco Y no me di cuenta Vamos aquí para nacidamente el arco Vamos a asignarlo Ahí está asignado Y ahora que podemos Nada más que lanzar flechas ahí sin fin A ver que hay por aquí Pero hay un sucio enemigo Que me quiere cumplimentar Muere como es debido Bueno, vamos a abrir el cofre ¡Hostia! Un estupendo ropaje de bardo Venga, ahí Nada más que para Para cumplimentar a la gente con el arco Daño extra Que ahora voy a ser como Legolas Exactamente, ahora tengo Todo el toque de ser Nada más que Link el de Zelda Bueno, con la espada Tenemos aquí un arco Hay unos enemigos Que los quieren cumplir Tal Cuál es su de bicho Ay, Dios Bueno, pues seguimos aquí nuestra andadura Matando enemigos Ya casi, casi vamos a subir al nivel 2 ¡Hostia! Ya está ahí Zoltan Zorans El comerciante Bueno, vamos a subir Ciertamente por ahí arriba Vamos a ir por aquí primero A encender aquí Ahora sí Ahora vamos a subir El cabrón de De teletransportarse Venga, ahí que hemos subido Nada más que de nivel Vamos a mejorarnos aquí El personaje Venga, daño con espadas Venga, más constitución A ver La armadura Vamos a subirnos también Vamos a subirnos también La armadura Vamos a subir las pociones Y como tengo un arco Pues el arco Vale Así que queremos guardar Y ya podemos continuar Nada más que encenagando Aquí estos suces barriles Venga, ahí Nada más flechas infinitas Siempre son bienvenidas Unas suces monedas Al subir de nivel Puedes repartir 5 puntos de nivel En armas Varitas Protección Y ya me he percatado De esas circunstancias Cuando subí de nivel Ya me lo puedes haber avisado Un poquito antes Mientras estés jugando Subir el nivel de habilidad En espadas Incrementa el daño Que haces con cualquier espada En más 5 por nivel También incrementa La velocidad Con que manejas la espada Y la posibilidad De un ataque crítico Lo mismo sucede Con el resto de armas Subir el nivel de varitas Permite usar varitas De más nivel Igualmente Subir el nivel de armaduras Permite llevar mejores armaduras Subir el nivel de constitución Aumenta tu vida máxima Lo que va muy bien Para aguantar Justamente lo que me tenía Que la constitución Subía la vida Perfecto Muy bien Es el nivel del personaje Por lo que cada vez Que subas de nivel Se incrementa el nivel máximo De todas las habilidades No hace falta Que gastes todos los puntos De nivel Puedes reservarlos Para más adelante Pienso reservarme los puntos Para la siguiente vez No ser tan ansiado De querer subirlo todo de golpe Bueno Vamos a avanzar Vamos a ver Que nos cuenta Zorans El vendedor Ya está La sucia Sombra Están aquí Intentando Engañarme Para que me cumplimente Una muerte El vendedor este Gracias por avisarme Si quieres que le mates Es porque O bien deseas que él muera O bien sabes que él puede matar Hay que tener en cuenta Durante todo el juego Que la sombra Esta que nos ha poseído Va a estar Todo lo que Intentando engañarnos Para que nos cumplimenten Para que nos maten Y poder escapar de ello De nuestro cuerpo Vaya vaya Resulta que Que los orcos estos Son parientes de los rusos Que tiene ahí un acento Totalmente De la Rusia natal Ser bienvenido a mi humilde comercio Oh gran guerrero oscuro Mi nombre es el Zoran Y me dedicará al trueque ¿Desear cambiar cosas? Me disponer de gran surtido Ser gran placer Tiene un estupendo surtido Vamos a verlo Para comprar o vender objetos a Zoran Pulsa acción Cerca de él Aquí hay un montón de cosas Que por lo que veo Son muy caras Y no tengo nada más que monedas Para comprar ninguna Así que puedo comprar algo Pero no pienso gastarlo En ello Aún Un lanzador de bengalas Bueno bueno Vamos a pasar del lanzador Y flechas Y venderle Pues ciertamente Tampoco vamos a venderle nada Aún Que no sabemos muy bien Para qué sirve cada cosa Vamos a seguir avanzando Por aquí ya hemos dicho Que no se puede ir a ningún sitio Así que Vamos a regresar Y a bajar por aquí Hostia Que me quedé encima de un bicho Ojalá la espada Muere Muere Como es debido Estas tonas que he plagado aquí Son criaturas malignas Coge Las vagas rojas Me recomendaría romper todos los barriles Porque siempre O casi siempre Tienen algo O hay algo detrás de ellos Como en este caso un cofre Y me ha soltado una Estupenda lanza Una estupenda lanza No sé por qué papadea el Ah, porque yo veo Lo que llevo aquí para ahora mismo Sí Una lanza ligera Que no hace mucho daño Pero tiene pinta Tiene alcance Vamos a asignarla Y ya podemos continuar Venga, y lanzazos Bueno, por aquí parece que no se puede hacer Mucho más Vamos a precipitarnos ahí A la oscuridad Ahí no llego Con el salto Ni de coña Hay Hay unas hemocciélagos Que me quieren Nada más que matar Ahí Sus hemocciélagos Bueno, pues no No está mal la lanza A ver Aunque se te mete la espada Con el Con el golpe que tiene Ahí vemos que Parece que tiene como más Más recorrido Nada más que cofre Hosti Que ahora soy un ángel Con un halo Con un halo 5 775 Guardians Heart Nada más que flechas Ya tengo 75 flechas 76 Vamos a trabajar por aquí El halo Es un poderoso artefacto Que te transporta De cualquier parte Al espíritu De la inmortalidad Muy buena Justamente el halo Es un objeto muy valioso Habrá que Nada más que asignándole Debidamente Ya tenemos que ir a lo asignado A ver A ver Que por aquí Primero Hostia Otro cofre Y un millón de barriles No es que para romper Hay una estupenda daga ligera Para apuñalar a la gente Sucio mago Sucio mago Vamos a ponerle la espada Que es mucho más útil Ven aquí No joyas Muere 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 Vamos a saltar y encenderla Vamos a mirar bien abajo Que luego leamos las sorpresas Que luego me pega ahí el recao Efectamente para subir el nivel Hay que matar unos cuantos de bichos Vamos a ver Vaya vaya Así que nada Que pueda apuñalar ahí por la espalda A la gente con la daga Y Venga nada más que Apuñalamientos Hostia Unos sucios cocineros Que Hambre Ay dios Es que me están reventando El puto ano Eh Te he cuidado No quiero ir No quiero ir Vamos a Ponernos un ángel arco Para Matarle de la lejanía Que es mucho más sabio Venga ahí Flechazos Mere Resulta que estamos en la cocina Vamos a hacernos un Un sándwich de nocilla O de nutella Vamos a ver En la cubertería de los domingos La puerta Que lleva aquí A Venga Que puedo Freed Venga nada más que botella A facillas Yo soy Zoltán ¿Y tú quién eres? Yo soy Zorok Gran maestro de cocina Hostia Vamos que eres un cocinitas ¿Y cuál es tu especialidad? ¿Entrecote elfo poco hecho? ¿O tal vez intestinos de enano macerados en salsa de cucaracha? Yo vender recetas para hacer pociones mágicas Entonces vamos a ser muy buenos amigos Estoy yo Si me venden recetas para hacer pociones Ahí Recetas para hacer pociones Ahora que ¿Qué es lo que tiene esto aquí? Para comprar Hostia Exactamente Hay que adquirir Esta receta Las recetas sirven para crear pociones y elixires Para poder usarla Primero tienes que copiarla a tu libro de recetas Busca la receta Y selecciona la opción Copiar ¿Tendré que sacar mi Bolivik y copiarla al libro? A ver ¿Dónde está aquí? Ahí está la receta Copia Ahí está Copiándolo Insilinamente Bueno Puerta Cierra Ver Solamente se pueden crear en el caldero Bueno Pues cada vez que queramos crear una poción o algo Pues tenemos que venir aquí A ver a nuestro amigo Zorok El cocinero El cocinero Bueno Lo difícil es la otra botella vacía Pero ya tenemos cinco De momento Vamos a ver Tenemos las recetas Y podemos crear dos pociones con los ingredientes que tenemos Creamos una Y creamos la segunda Y ahora las tenemos que coger de suelo Bueno pues Ya tenemos dos pociones para curarnos en caso de necesidad Que es un caso como es ahora que estamos un poco tocados Tenemos que más cocineros ahí arriba Que vamos nada más que hacerles una estupenda visita Oye Porque también hay murciélagos Hostia 82 puntos de vida que le he quitado ahí Y murciélagos Lo que la escoba Y hay que seguir volando de aquí Ay Dios Veo murciélagos donde no los hay Me estoy volviendo loco Vale cocinero Vale murciélago Oye va Y sucio murciélagos Estos tonos que llenos de De platos sucios Jodido murciélagos Oye ya Hay 500 millones de murciélagos O macho Vamos a esperar esto Y nada ahí Que si que Ahí arriba es un cofre Oye este murciélago Que estoy nada que Oculto en las sombras Bueno ya parece que no queda nada por aquí Bueno pues vamos a bajar por aquí A ver que Hay Dios Cuanta oscuridad Otro bicho pinchudo Ahí Son totalmente inofensivos Bueno pues seguimos avanzando Por la mazmorra Encendiendo Una vez que venga Encender ahí antorchas A coger flechas Y ciertamente está muy entretenido Si eres un amante del rol Estás muy entretenido Mande ¿Qué quieres decir? Habéis escalado la gran montaña Cruzado las nubes eternas Y entrado en este lugar Si este es el único que ha hecho ha sido Ir al meódromo Y meterse un trippy No ha cruzado ninguna montaña Ni nada ¿Gran montaña? ¿Nubes eternas? No sé de qué me hablas Solo sé que estaba en casa de Ricky Y por arte de magia Aparecí en este castillo ¿Insinuáis que desconocéis El motivo por el cual Habéis venido? Sé que estoy sufriendo Una alucinación Pero no sé Cuál es mi misión En esta aventura Normalmente En la posada Se suele hablar con un tipo Que busca aventureros Para hacer misiones Pero esta vez No sé qué debo hacer Tal vez debería Tendrá ahí luces Para iluminar el castillo Que está muy oscuro ¿Dónde podría encontrar Un oráculo por aquí? No existe oráculo En estos lugares Y menos aún Que estén dispuestos A hablar Seguro que sí que existe Y no me lo quieres contar Sinvergüenza Seguro Anda que me lo ibas A decir igualmente Seguiré explorando A ver si encuentro Alguna pista De por qué estoy aquí Bueno, vamos a caer aquí A matar a este sucio bicho Como ves con la maza No le hacemos apenas daño Es mucho mejor la espada Pero bueno Ya que estamos ahí Con ella Otra poción Hacemos esto Vamos a agacharlos ahí Para ver Si hay más bichos Que sí que los hay Una monedica Morís, morís, morís Y hemos encontrado Otra estupenda puerta Vamos a ver Que hay por aquí arriba Es otra zona diferente Así que vamos a ir A esta puerta Para abrirla Que seguramente Nos conecte Con la zona de antes A ver si puedo abrirla Pulsa acción Sobre la puerta Para abrirla Y una vez esté abierta Vuelve a pulsar acción Para pasar por ella Así que pienso Pulsar sobre la puerta Así Donde la puerta Totalmente abierta Efectivamente Aquí estamos En la sala De antes Y vamos a proceder Ya que estamos aquí A ir A la sala Del cubo El cubo mágico A guardar la partida Y restablecer Nuestra salud Y bueno gente Hasta aquí Esta segunda parte Espero que os esté gustando A mí Ciertamente Sí que me está gustando Mucho este juego Y bueno Nada más Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!